Soy Natalia Sánchez Calero, jefe de unidad de los intérpretes de la Comisión Europea. Para entrar como intérprete en la Comisión o en cualquier institución europea, hace falta tener o bien un título de intérprete o bien la experiencia suficiente en interpretación reconocida. Los detalles sobre este punto los pueden consultar en la página web. Hacia el español lo que buscamos es una combinación lingüística bastante amplia. Tres lenguas pasivas, de las cuales una tiene que ser absolutamente el inglés y las otras dos, una de ellas ha de ser el alemán o alguna de las lenguas de las últimas adhesiones. También el croata que estamos preparando la futura adhesión. La tercera lengua puede ser cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad. Para formarse como intérprete existen varias vías. Se puede estudiar cualquier carrera universitaria y luego después hacer un máster en formación de intérprete o bien directamente una carrera de traducción e interpretación. En España hay 14 universidades que ofrecen este título reconocidos por el Ministerio. Nosotros contamos con intérpretes dentro de nuestras filas que proceden de una gran variedad de universidades. También en los últimos años estamos asistiendo a la tendencia en que los jóvenes a veces hacen el grado en España y después se van a hacer un máster al extranjero. Piensan que de esta manera pueden consolidar alguno de sus idiomas pasivos. Tiene grandes ventajas esta opción pero también tiene un inconveniente y es que no hemos de desdeñar la lengua materna que para nosotros es un elemento esencial. En particular cuando se va a un país extranjero conviene que se pueda contar con cuerpo docente que sea de lengua madre española. Lo que sí que habrá es como suele haber todos los años un test de acreditación al que se podrán presentar todos aquellos que cumplan con las condiciones que como he dicho están bien explicadas en nuestra página web. Probablemente, todavía no se ha publicado el calendario, pero probablemente se celebrará en septiembre, octubre, en cualquier caso después del verano. Si desean obtener alguna información adicional sobre cómo acceder a la profesión o sobre la formación de intérprete no duden en dirigirse a mí por correo electrónico. Los detalles y el contacto aparecen en la página web de la Comisión Europea Dirección General de Interpretación.